Vale, super normal, de que va, tendremos que buscar pistas en una casa donde una entidad Se va a comunicar conmigo a través del micrófono, o sea, yo voy a poder ir hablando, haciéndole preguntas en inglés Del tipo, where are you, what happened, ese tipo de, hay como unas frases ya predeterminadas Y, pues tendríamos que resolver el caso, ¿no? O lo que sea, ahora no se lo explicarán más Pero bueno, más o menos esa es la mecánica, no he probado un juego así, así que bueno, vamos a ver qué tal Antes de empezar, asegúrate de que el micrófono está correctamente conectado a tu ordenador Si quieres aprovechar al máximo las funciones del juego Recuerda que el micrófono no es obligatorio para completar el juego de principio a fin Solo habrá un guardado automático a lo largo del juego Y después de eso, todo lo que ocurra será irreversible hasta que termine la experiencia No te preocupes, morir en el juego no significa que tengas que empezar todo desde el principio Sin embargo, puede influir en el final Lo he diseñado para que tu viaje no se vea interrumpido y siga siendo completamente atractivo e inmersivo Durante unas dos horas, perfecto, a sufrir Pues nada Para disfrutar la mejor experiencia, asegúrate de jugar con auriculares y micrófono Vale, el micrófono, bueno, no me han dicho nada, o sea que No hay ninguna prueba para nada, así que al lío Thank you for coming so quickly I just got back into the city And when I arrived here, I found blood all over the place I am terrified for my daughter Sophia Her passion was playing the piano And she's only 14 years old Please, you have to find out what happened to her and where she is Mr. Sakamona, I understand how worried you must be But rest assured I'll do everything in my part Find your daughter And get to the modern Can you tell me more about Sophia The situation Of course, Wyatt Sophia's mother passed away a few years ago And since then She's been staying alone in this apartment Most of the time I have to travel frequently Due to my work And I haven't been able to spend as much time with her as I'd like She was a really shy girl And I worry that our introverted nature Might have made her vulnerable to something sinister I understand Just a second The more information we have about Sophia Is better our chances of locating her Are there any friends or acquaintances she might have spent time with recently? She didn't have many friends to be honest Her life revolved around her piano and music studies I'm afraid I've been too focused on my career And haven't been the best father to her But right now, that doesn't matter I just want to find her safe and sound We'll do our best Mr. Sakamoto Any small detail could be vital in this investigation Is there anything else that you can think of that might help us in our search? Yes, there's something else You can stay here as long as you need And feel free to use any resources you require for the investigation Money is no object in finding my daughter And understanding what happened to her Cooperation is greatly appreciated Mr. Sakamoto Start right away and keep you informed of any developments Please Be calm All patient He's very high, right? Thank you, Wyatt Your dedication means a lot to me However, I have to leave now As I need to make some arrangements Please keep me updated on any progress No matter how small in the detail Keep you informed every step of the way Don't worry Don't worry I won't rest until we find your daughter If you remember anything else or to reach me for any reason Don't hesitate to contact me I won't, Wyatt I trust you in your skills and abilities Find my daughter and I'll pay whatever it takes Please, please Bring her back to me safe and sound I promise you Mr. Sakamoto I'll do my best Take care We'll be in touch Soon Vale, o sea Ha desaparecido una niña Y tendremos que Encontrarla Hostia, como se ve Comienza tu investigación buscando pistas Se ve bastante bien, ¿verdad? Y de volumen Yo creo que lo voy a dejar así, eh Que se escuche alto Hostia puta De sensibilidad Igual bajamos un poquito, ¿no? Vale, hay que buscar pistas Aquí hay un PC Puedes encender Apagar las luces mediante interruptores Ni de coña, ¿no? Las apago Vale Hay que buscar pistas En el baño se ven cosas Eh ¿Qué es esto? Mueve la cámara para encontrar una pista Para examinarla Mantén posado el botón de zoom Ten en cuenta que puede haber Más de una pista En una ventana gráfica Vale, esto es de la boija Vale Unas nueces No me dicen nada Creo que son unos limones verdes todavía ¿Qué? Eh Vale Toma ya O sea, aquí ha habido gente jugando a la ouija Vale A ver, aquí hay moscas Bueno, y aquí alguien no lava, ¿eh? Eh, pista Sucia con manchas de sangre ¡Ey! Perfecto, ¿alguna pista más? De momento vamos a ir buscando pistas y ya está, ¿no? ¿Esto? Vale, me están dando aquí logros por todos lados Vale, aquí, ostias, es que la sensibilidad del ratón, tío Vale A ver, aquí, más platos de... Más platos con sangre, ¿no? Y ahí al fondo hay sangre Pero eso no es pista, ¿no? Y aquí Vale, no sé cuándo empieza ¡Eh! Joder, chaval ¡Qué puto ca... ¡Ay! Me asusto yo solo, ¿eh? Vale Al baño va a haber que ir en algún momento Pero ya estoy tenso y estoy cagado, o sea, aquí ¿Por aquí alguna pista? En el piano, le gustaba el piano, ¿verdad? ¿Eh? Y algo más por aquí, aquí también hay más Y ahí más No sé cuándo empezará esto a hablar conmigo Pero no tengo prisa, la verdad, ¿eh? Vale, estos papeles Humbled papers Discarded like they hold no value But in this investigation Every detail counts I'll unfold their secrets No matter how small Eso es, porque soy un gran detective Grumbling pieces of paper Scattered around Could be torn notes Or messages I need to carefully piece them together It might reveal something significant Se viene el puzzle Aquí hay más Grumbled pieces of paper Could be a desperate attempt To hide information I'll unfold their secrets And see what they're trying to conceal Vale ¿Esto hay sangre ahí, no? ¿O no? ¿Alguna pista más por aquí? No, ¿verdad? Vale ¿Y puedo interactuar con los papeles? Quiero decir, ¿puedo juntarlos o algo? ¿No, verdad? ¿O no, por lo menos de momento? Vale, vamos al baño Vale ¿Vale? ¿Es algo más sinistro? And I need to investigate further And find out what happened here Este es el retrete Bloody handprint on the sink This is no accident Someone was hurt here I must follow the trail Pieced together what transpired in this place Vale Cristal roto Muchísima sangre por ahí, ¿verdad? Esparcida Vale, aquí en el piso hemos terminado ya entonces, ¿verdad? O sea, en el piso de abajo Porque por aquí no, verás Vale ¿Esto se puede abrir? No Pues para arriba Hostias, tú Vale Por aquí alguna pista No se puede abrir No, ¿verdad? Aquí es donde está el interruptor Vale A ver Aquí, ¿qué pistas tenemos? Estoy un mazo nervioso, ¿eh? Me va el corazón a mil No sé por qué Si no... Vale, ¿esto qué es? Vale, estaban un poco mal, ¿no? ¿No? No tengo bebidas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás amable? Me estoy cagando ya eh ¿Estás aquí? Vale, una cosa, a ver si no voy a tener el micrófono yo conectado ¿Cómo se puede...? ¿Estás aquí? A ver... No sé si tengo un micrófono conectado eh... ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? No hay nada más por ver, no? Tío, ¿tengo que apagar las luces? No, ¿verdad? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿No? No hay nada más? ¿No hay nada más? ¿No hay nada más? ¿No hay nada más? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? En realidad, me acuerdo It's Masato Sakamoto again I'm sorry for not mentioning this area But I just remembered something that might be crucial for the investigation Yo tengo cámaras de seguridad en todo mi apartamento. Puedes acceder el cámaras a través de mi laptop. Tiene capacidad de visión y funciona mejor cuando las luces están en un lugar específico donde quieres usar el cámaras. Puedes ser cuidado cuando revisando el cámaras. Es esencial no perder detalles. Espero que esta información te ayuda en el search de Sofía. Si encuentras algo, no importa lo insignificante puede parecer, por favor, déjame saber inmediatamente. Estoy pregunto a ti para traer a mi hija de vuelta a mí, seguro y sonido. Gracias por tu dedicación, Wyatt. Acaba de producirse el único auto guardado. Ya no hay vuelta atrás. Tienes que enfrentarte a lo que has firmado. Vale, pues vamos al PC. Ya no hay vuelta atrás entonces, ¿no? Vale, ok. Vale, un momento. ¿Cuál era la visión nocturna? Hostia puta tú. Un momentito, un momentito. ¿Cuál era la cámara la visión nocturna? ¿Cuál era la cámara la visión nocturna? Hostia, es que mal rollo me acaba de entrar, eh. La visión nocturna es la N, vale. Qué mal rollo me acaba de dar que me enfoquen a mí. Porque la puedo tener detrás. Joder. Vale. La N. Aquí no parece que haya nada. Aquí no se ve nada. Aquí no se ve nada. ¿Qué quieres? Tengo que ir para allá ¿Esa es Sofía? Tengo que subir para arriba, ¿verdad? Vale No voy a mirar Vale, quiere que apague, ¿verdad? Vale, no ha pasado nada, ¿no? No ha pasado nada Niña, ¿estás bien? Bien. Se ha desbloqueado el reconocimiento de voz Y ahora puedes intentar comunicarte Vale, un momentito Eso ha significado una pista El que yo haya dado esa luz Bueno, el que la haya quitado Voy un momentito aquí otra vez Porque me imagino que habrá que jugar con esto Bastante Se me ha cagado bien O sea, no No podéis imaginar Vale, a ver si me va a ir dejando Más pistas You find email You find email Necesito Una clave y una contraseña Vale, y como Y donde la puedo encontrar Verás Verás Are you friendly? Where are you? Show yourself Pero hija de puta No me mates ¿Qué es? Mira, pero esto antes No me había dejado interactuar con ello Tío, aquí falla la linterna No sé por qué A ver A ver ¿Qué preguntas puedo hacer? ¿Can you help me? ¿Can you help me? Ha llevado por aquí arriba Ha llevado por aquí arriba, eh 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 vale, te sigo ok vale querrá decir algo ¿se podrá ver ahora algo en el email? hostia, es que mal rollo, eh en verdad da caga el puto juego, eh o sea, tenéis que estar en la piel no, primero la cámara ¿eh? 1MA ¿qué es 1MA? de la contraseña que es 1MA a lo mejor es la contraseña, eh que la primera parte es 1MA 2MA 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 Joder, macho Eso es una pista, ¿no? Eso es una pista Está ahí la tía como Aquí, aquí, aquí Vale, hay que apagar esa luz Voy Y ahora Dios Porque suena tan... Tan cerca, ¿no? Vale, a ver Dos RK Mark Vale, tenemos Mark Tenemos Mark Ok Do something Ha tirado algo, eh Ha tirado algo Que se ha roto Lo que no sé es dónde lo ha tirado Aquí pone Mark Ah, le gusta bailar a la chavala Se está mareando Se está mareando, eh Que hija de puta Vale, eso es que hemos avanzado, ¿no? Eso es que hemos avanzado Hasta que llego del ordenador Me cago en la puta Vale A ver Aquí alguna pista No Ahí va Por aquí Tampoco No 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 ¡Suscríbete! Vale Hostia, venía por mí, ¿eh? Me ha acojonado un huevo Me ha acojonado pelotera Vale Su puta madre Vale Nuevo paso de la contraseña, me imagino, ¿no? Eh... 2009 Mark 2009 Me faltaría... Algo más, ¿no? Ah, ahora encuentra la contraseña Vale Y eso no se ve así No se ve desde la cámara Vale, o sea, eso es... Hostia, se escucha mazo alto, ¿verdad? Pero bueno Vale, Mark 2009 Vale 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 Estoy escuchando ya demasiadas cosas, ¿eh? Que hija de puta Me está troleando Me está troleando Vale, vamos al baño La S Ok Había que ir sin la luz, vale ¿Puedes ayudarme? Tío, no me quiere ayudar, ¿eh? Ojo Aquí ¡Eh! El 5 ¿Pero eso qué es? El 5 es una I, vale ¿Estás aquí? ¿Puedes ayudarme? A ver Yo creo que la contraseña está clara, eh Creo que la contraseña Sofía Debería hackear el juego O sea, yo creo que es Sofía, eh Pero vamos a encontrar las fiestas mejor, eh Bueno, vamos a mirar las cámaras Vamos a mirar por las cámaras Pero ya os digo yo que la contraseña es Sofía A lo mejor un número A ver Alguna pista Ojo, hay que ir arriba Hay que ir para arriba Voy No Ajá Vale Ah, pues no El 2 es un W ¿Por qué? No puedo ¿Por qué suena todo tanto ahora? Stop Vale Vale S, W Es decir La quinta es una I No ¿Dónde hay que ir? Al pasillo Boa Verás Al pasillo ¿Tú? Vale El 6 Es una D Perfecto Me está tocando ya la moral esto, eh Con el mira detrás de ti Hay que desobedecerle, ¿no? Hay que cabrearle Parece Estoy cagadísimo Estoy cagadísimo, en verdad, eh Vale Está aquí en el salón, eh ¿Qué quieres? Rescátame ¿Dónde? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Vale Quiere que la rescate Vale 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 ¡Suscríbete! ni de coña ah, aquí no se ven vale hostia, es que son mazo, eh hostia, yo ya no me acuerdo ¿Esto qué era? Vete a tomar por culo Pero así, niña O sea, ya no me caes bien Vale ¿Ahora qué se abre esto? Vale, ¿y ahora qué? Ah, eso es una T, ¿no? ¡Los cojones! ¿Qué suena? ¿Qué interruptor suena ahora? Es uno de estos, ¿no? Está jugando con otro interruptor, ¿eh? Pero no sé cuál abajo ¿Vale? ¿Vale? Vale, lo tengo ya todo Pero no me acuerdo del orden Buah, ya verás Vale, esto era Mark 2009 2009 Y la contraseña es No Hostia, ¿cuál era, eh? Vale ¡Ole! ¡Ole! Rachel Mané Es un placer Concentrativo también ¿Tú ellos te gustaron? Me alegro que tú también tengas 14 años ¿Cuál es tu dirección? Estoy deseando que llegue Mark ¿Ya está? ¿Esto es todo? ¿Es el único email? No, ¿verdad? Tiene que haber más Ya está Es el único email ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Aquí ha reaccionado bastante, ¿verdad? Vale ¿Qué hago, tío? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Qué quieres? What do you want? Hostia ¿Qué y esto? ¿Pero qué quieres que haga? Vale, como era Me llaman Voy Voy No cuelgues, eh? No cuelgues Que estoy aquí ¡Cógelo! No me deja cogerlo, eh Takamoto Masato-san No puede responder No puede responder ¿Vale? No puede responder ¿Vale? ¡Cógelo! Hola, soy Dr. Danaka Yo le voy a un mensaje para el señor Masato Sakamoto Me siento que te informe que te has perdido otra reunión para tu nueva medicación Me intenté pero no te responde nada de mi llamas Me ha crecido Me ha crecido mucho más preocupación sobre tu salud Gracias por ver el video. Ok, ¿y ahora qué? ¿Este es el final? Final malo, ¿no? 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 Sakamoto. Estaba clarísimo, ¿verdad? O sea, yo lo sabía desde un primer momento, yo lo sabía, en verdad. Pero la revelación había llegado demasiado tarde, el descubrimiento de Wyatt truncado por un final brutal. Cuando se encontró su cuerpo en la escena del crimen, el apartamento antes bullicioso, era ahora un silencio espeluznante. El señor Sakamoto no aparecería por ninguna parte. Oye, pues no está mal, ¿no? O sea, una experiencia distinta a todo lo que hemos visto. El hecho de intentar interactuar con el micrófono creo que está bastante guay. Creo que le da un aire distinto y desenfadado. Creo que está bien. O sea, no es un juego... Sí que te mantiene un poco la tensión del principio, sobre todo. Al principio sí que te mantiene esa tensión. El hecho de tener todo el rato... Ojo, el viaje del detective Wyatt no había hecho más que empezar. Lo que le espera le dejará sin aliento. Si su primera aventura cautivó tu imaginación, no dudes en dejar una reseña en Steam. Claro, ahora ya. Si buscas misterios y conversaciones más profundas, únete a nosotros en Discord y asegúrate de seguirnos en Twitter. Las sombras guardan más historias. Hasta entonces, nos vemos en lo desconocido. Oye, pues no está mal, ¿eh? A mí la verdad es que me ha molado el rollo. Está bien hecho gráficamente, está guay. Mola el hecho de que vayas avanzando, de cómo vas avanzando, también me parece bastante curioso, ¿no? El hecho de tener que ir buscando las pistas de esa forma nueva, preguntando, con la cámara, todo el rato me parece algo bastante curioso y me mola. Sobre todo porque te da esa sensación, ¿no? Constantemente de que puede aparecerte detrás el hecho de cuando tú estás en la cámara y ves lo que te enfoca detrás. Joder, yo ahora que estoy solo en la habitación grabando, pues la verdad es que noto esa sensación de peligro, ¿verdad? Y no sé, a mí la verdad es que me ha... lo había visto ya un poquito así por encima y la verdad es que me apetecía probarlo. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete y nada, nos vemos en el siguiente. Vamos a todos. Os quiero. Chao, chao. ¡Suscríbete y activa notificaciones!